Bueno, es una cooperativa que comenzó como una amistad hace 7, 8 años. En un momento, bueno, por cosas del clima y demás, nos quedamos sin nada. Y ahora comenzamos en el mes de octubre pasado y comenzamos a apostar nuevamente a lo que hoy es un hermoso emprendimiento en el cual estamos sembrando, bueno, verdeo, lechuga, acelga, tomate, en fin, zapallitos, toda clase de verduras, de todo lo que se va pudiendo hacer. Es una manera de utilizar nuestro tiempo. En el caso ya nuestro, que somos personas grandes, sentimos como que nos sentimos útiles en hacer esto. Y nada más y nada menos que estar en contacto con la tierra, con la naturaleza. Y bueno, y estar en compañerismo, estar en compañerismo. ¿Ya habían participado de la expo del año pasado o esta es la primera vez? Es la primera vez. Y muy contentos, muy contentos, muy agradecidos. ¿Qué expectativas tienen de esta participación? ¿Es vincularse con otros cooperativistas? ¿Es hacer crecer esta cooperativa? Sí, las expectativas son grandes. Yo siempre digo que poniéndole mucho amor, que es la base fundamental. Esto va a crecer y va a crecer. Y sentimos que hoy es un antes y un después. Y que estaremos todas las veces que sea necesario. Volveremos a exponer en este lugar. La ANACOP está en conformación. Es un grupo pre-cooperativo que pertenece al colegio, como les decía, nacional, entre comillas. Son estudiantes principalmente de tercer año los que van a conformar el Consejo de Administración. Próximamente ya van a tener su asamblea constitutiva. La semana próxima ya los vamos a estar convocando. Ellos decidieron hacer producciones de macetas biodegradables para trabajar en conjunto con espacios curriculares como el de lengua, el de biología. Sobre todo relacionados con el cuidado del medio ambiente. ¿Qué significa para vos formar parte de este proyecto? Significa algo divertido, algo entretenido para pasar el rato. Y aparte es entretenido porque conocemos personas, más personas y todo eso. ¿Cómo surge esta idea de hacer macetas reutilizables? La idea surge desde que nuestra cooperativa es una cooperativa de reciclaje. Y pensamos muchas ideas y dijimos macetas de hierba. Y hicimos las macetas de hierba. ¿Y trabajan ustedes en todo el proceso? ¿Secan la hierba y demás? Sí, sí, la juntamos, la secamos, hacemos el engrudo que lleva, todo. La formamos. ¿Y cuántos participan más o menos en la cooperativa? En la cooperativa somos nueve. Nueve creo, sí. Bueno, esta cooperativa surgió por un acuerdo que hubo entre personas del mismo ruro. Tenemos un consejo de administración en donde somos todas mujeres, mujeres de horneros. Nosotros hacemos el trabajo administrativo y ellos hacen el trabajo manual. Gracias a esta cooperativa hemos podido comprar máquinas cortadoras de ladrillo. Porque lo que se está buscando es que se modernice este rubro. Así que ahora cortan ellos ya no manualmente, sino a través de máquinas. Y tenemos también máquinas que hacen la mezcla de barro para producir ladrillos. ¿Qué significa para ustedes poder estar participando de la Expo Rural? Para mí es muy importante porque, como se ve en la carpa, somos los únicos que tenemos 20 y producción de ladrillos. Es muy importante porque, además de conseguir más clientes, podemos fraternizar entre todos y ayudarnos.